Del 11 al 20 de octubre se realizará la celebración de la Semana de la Juventud. Diferentes actividades lúdicas y pedagógicas se tienen programadas para conmemorar esta fecha. Para este año las actividades se retoman de manera presencial, ya que en el 2020 y a razón de la pandemia, la mayoría de actividades fueron virtuales o con aforo limitado. Trayéndole a los jóvenes diferentes actividades para que pasen en su receso escolar, precisamente vimos en esas fechas donde los jóvenes van a estar en sus casas. El lunes 11 vamos a tener un torneo gamer, vamos a volver a ese típico play que marcó la infancia y marcó las generaciones que es el Play 2 y vamos a jugar un juego muy tradicional para ver esas habilidades que adquirieron. Vamos a jugar lo que fue Guitar Hero, lo que es Guitar Hero, lo que conocemos. Vamos a hacer esto en la Casa de la Juventud a partir de las 3 de la tarde. El día martes, en las horas de la mañana, vamos a tener un taller formativo de políticas públicas juveniles para la participación efectiva. A las 11 de la mañana en la Casa de la Juventud, un taller dictado por Johan Escobar, docente de la UNAD. En las horas de la tarde, a las 2 de la tarde, vamos a tener un torneo de Call of Duty Mobile, ese juego que de pronto en pandemia los jóvenes descargaron, iniciaron su recorrido de salvación, de supervivencia. Entonces, todos esos jóvenes que estén interesados y que tengan esas habilidades con el juego, todos son cordialmente invitados. Para el día miércoles 13 de octubre, se tiene programada una competencia deportiva en el Centro Recreacional La Pinera. El día jueves vamos a tener un campamento con municipios invitados de nuestra zona Páramo, confirmados Argelia, Nariño y La Unión, y el anfitrión, que seríamos nosotros el municipio de Sunzón, donde vamos a compartir y hacer un gran día de formación, de entretenimiento, de compartir. Ese día nos va a acompañar la Gobernación de Antioquia con un taller formativo sobre los consejos municipales de juventud, un tema que hemos tratado mucho con los jóvenes últimamente. El día viernes vamos a acabar una actividad lúdico-dinámica con estos municipios invitados, en La Pinera vamos a jugar un torneo de Waterpoli. El día viernes también vamos a tener unos cortos audiovisuales en la plazuela. El día sábado vamos a tener una feria de emprendimiento juvenil en la plazuela de Nado. Ese mismo día vamos a tener el concierto de la Semana de la Juventud, otra vez volviéndole a dar duro al tema del hip-hop. Entonces todos invitados, seis de la noche, para que parchen, disfruten este concierto y vamos a tener unos artistas invitados de varias partes. Finalmente, el martes 19 de octubre, se realizarán diferentes actividades en el corregimiento Río Verde de los Montes con los jóvenes de esta región del municipio. Además, desde la Oficina de Juventud Municipal, se informa que los interesados en participar de las actividades se pueden inscribir en la Casa de la Juventud.